Bien señores, continuamos desde la República Dominicana, específicamente zona norte, Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, con su espacio Migración al Día. Gracias a los oyentes de la exitosa Monumental 100.3 FM que se conectan en este momento en los Correcamino, las personas que van por los pueblos del Cibao, los que van rumbo a la capital dominicana y que están en sintonía con Migración al Día por la exitosa Monumental 100.3 FM, 809-226-3353, contacto con nosotros, 809-679-5390. Hoy además estaremos hablando sobre los análisis consulares, consultorio de visas, centro médicos consulares. Le tengo una buena información de servicios médicos consulares a todos ustedes. Hay una exoneración de un impuesto o de unos impuestos. En breve les voy a informar a todos ustedes. Señor director, vamos con el boletín de visas. Ahí lo tenemos señores, recuerden que el boletín de visas se divide en dos partes. Parte A o parte 1 nos habla del tiempo que nos queda para recibir una posible cita consular. Y la parte B nos habla del tiempo que nos queda para hacer el proceso del National Visa Center, el proceso de los seis pasos o el preaviso, como quieran llamarles ustedes. F1, para cita consular 1 diciembre de 2014, República Dominicana y países de la región, México 15 de noviembre del año 2000. F2A, a la par con el tiempo en C, hay una visa disponible después que Inmigración aprueba tu caso. F2B, 22 de noviembre de 2015, República Dominicana, México 1 de junio del año 2001. F3, 22 de noviembre de 2008, República Dominicana, para México 1 de noviembre del año 1997. F4, 22 de marzo del 2007, para México 1 de agosto del año 2000. ¿Qué es F1? Hijos solteros pedidos por ciudadanos estadounidenses, tiempo de espera, 7 años. F2A, o F21, o FX1, como usted quiera decirle, esposos de residentes e hijos menores de 21 años, tiempo de espera, 2 años. F2B, hijos de residentes, solteros, adultos. F3, hijos casados de ciudadanos estadounidenses. F4, hermanos de ciudadanos estadounidenses. Señores, el tiempo de espera de cada una de estas categorías, por ejemplo, F4 son 14 años. F3, 12 años. F2B, 6 años. F2A, 2 años. Y F1, 7 años. Ese es el tiempo aproximado. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. Pero además de estos tiempos, estos son los tiempos para prácticamente aprobación, porque después de aquí, entonces, nos vamos a topar con los atrasos, los retrasos que tienen los consulados y o embajadas en el mundo, que obsilan entre los 2 años y 2 meses, 2 años y 3 meses aproximadamente. O sea, que en este momento, una petición de hijo ciudadano soltero, F1, está durando, para que usted tenga una idea, unos 9 años y medio. Unos 9 años y medio, categoría F1. Son los tiempos reales ahora en el 2022 para estas categorías. F2A, esposos de residentes. En este momento, señores, en diciembre del 2022, el tiempo aproximado para usted recibir una cita consular, desde el principio hasta el final, estaríamos hablando de 4 años y unos 3 meses. F2B, tiempo para usted recibir una cita consular desde el primer día que usted somete la petición hasta el último día. Estamos hablando de 8 años, 3 meses aproximadamente. F3, estamos hablando de unos 14 años. F3, 14 años, 3 meses aproximadamente. Y F4, estaríamos hablando de unos 14 años y 3 meses. Este es el tiempo real ahora en el 2022, porque a esos tiempos regulares les estamos anexando los atrasos del consulado. Dentro de dos años, la cosa quizás sea diferente, quizás volvamos a la normalidad. Pero por ahora, señores, tenemos grandes atrasos en las embajadas y o consulados del mundo debido a la pandemia. Vamos de inmediato con la tabla B del boletín de visas. Esta nos habla del tiempo que nos queda para recibir los seis pasos o por lo menos ya el sistema nos da acceso a nosotros hacer el proceso del National Visa Center. F1, 8 de agosto del 2016. República Dominicana, México, 15 de diciembre de 2002. F2B, 1 de enero del 2017. Para México, 1 de enero del 2002. F3, 8 de noviembre del 2009. Para México, 15 de junio de 2001. Y F4, 15 de diciembre de 2007. Para México, 1 de abril del 2001. Vamos a la segunda y última pausa comercial y estamos de vuelta con toda la gente de YouTube, con toda la gente de Luna TV y los oyentes de la exitosa monumental Migración al Día.